¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos en la actualización de hoy, del miércoles. ¿Qué han puesto? Esto está bug, ¿vale? Le han quitado ya el evento de navidad, así es que ya hasta el año que viene, bueno no, hasta este año ya no lo tenemos, pero esto es un bug. Lo que sí tenemos son los Ardener, los Ardeneses, Ardener, como queráis decirles, que están aquí en Valedale. Por eso estamos aquí, vamos a ir a verlos. No sé cuál comprarme, ¿vale? Me lo lleváis preguntando tiempo. Oye, Salima, ¿cuándo salen? ¿Cuál te vas a comprar? Y yo no sé cuál me voy a comprar. Es que he estado mirando, o sea, en las fotos de Star Stable de Instagram y es que me gustan todos. Mirad, están aquí. ¡Qué bonitos! Son preciosos. Vamos a verlos. Yo quiero ver el paso especial porque en el vídeo oficial de Star Stable salía una mariposa y no sé si eso lo han editado o es que de verdad. Tiene la mariposa de verdad. Mirad qué bonito. Vale, precioso. Pues vamos a verlos así de cerca. Solo que hay mucha gente, pero son súper bonitos. Mirad los detalles del pelo aquí. Aquí donde corta, o sea, donde cambia la dirección del pelo aquí. ¡Qué bonito! Están súper detallados. Me gustan todos, pero de verdad, eh. El tordo le podrían haber hecho las crines oscuras, pero son todos muy bonitos. Es que de verdad, este no me gusta. Las crines no me gustan. Es el único que me convence menos. Pero es que todos los demás, este me parece de maravilloso. Este también. Este también me gusta más. Los dos ruanos no me gustan mucho por las crines. O sea, tienen las crines así, en la vida real. Pero no me gusta cómo quedan. Pero los demás, es que no sé cuál. A ver, sí que es verdad que este me flipa. Seguramente, o sea, me voy a comprar este. Pero es que los demás, mirad qué bonito es este. A ver, yo quiero ver las crines. Porque tenemos esta, que es la trenza, su peinado especial. Y luego ya tenemos el cortito, que queda monísimo. Las trenzas le quedan preciosas. Los moños le quedan preciosos. El rapado. Le queda rarillo, pero también le queda súper mono. Ay, qué bonitos son, qué grandes. Son grandes de ancho, porque luego no son muy altos. La cresta. El pelo normal. Ah, y este que tiene como los nudos. Vale. Bueno, de peinado. Lo voy a dejar el normal por ahora. No me, no me de injusta. Vamos a comprarlo. Eh, pero antes de comprarlo, tenemos el problema del nombre. Yo no sé qué nombre ponerle. Ay, bueno, voy a buscar nombres. Vale. Archie. No sé por qué. Es que he visto Arch. Y digo, Archie. Le pega. O sea, me lo he encontrado de los primeros. ¿Veis? O sea, no he tenido que bajar casi nada. Y... ¡Ay, qué me ha salido! Bueno, da igual. Archie, la verdad, es que le pega. Pues venga, vamos a comprarlo. Nuestro ardener. Comprar caballo. Ah, qué grande, qué bonito. Bueno, claro, es que digo grande, pero no es alto, eh. Es bajito. Venga, vamos a enviarlo al establo. A ver. Ah, qué cosa más bonita. Vamos a acariciarlo. Ay, no puedo. Aquí. Qué bonito. Qué grande. Ahora espero que las cosas, las monturas y todo eso le queden bien. Porque ya que es un caballo grande... Yo me veo muy sentada, muy para atrás. Buah. Está muy para atrás la montura. Bueno, vamos a ponernos un equipo más bonito. Mirad, una cosa que también me gusta mucho de estos caballos. Mirad las patas. Tienen pelo, entonces no le puedes poner vendas ni nada. Pero si se las pones, se le corta todo el pelo, como si le cortaras el pelo para ponerle... O sea, mucho mejor. Porque en los percherones le pones el protector o la venda o algo y quedan fatal. Aquí me encanta. Lo puedes llevar así o lo puedes llevar con los protectores a las vendas. Súper bonito. Bueno, me he puesto así. No quería complicarme mucho. Pero vamos a verlo. Los movimientos y todo. El paso especial no podemos. Porque hay que subirlo a nivel 7. Pero... Ay, mirad este con las trenzas. Es que le quedan súper bien las trenzas. Ah, qué bonito. Se me ha quedado parada la gente. Ya verás que se me ha desconectado. Bueno, vale, no. Vamos a ver. Paso. Muy bonito. Ahora le vemos las crines por si... No sé, por si no me gustan. Vale, el trote me encanta. Le podemos hacer trote sentado, que es un bug. Pero lo que tenéis que hacer es, cuando estéis en trote, es como si fuerais a hacer el paso especial. Pincháis el shift y le echáis a la W. Si tiene paso especial el caballo, no se puede. Pero si no tiene, se puede. Vale. Galope. Vale. Este galope... Es que los galopes cortos, no sé por qué. Los veo raros en todos los caballos. Pero luego me acostumbro y me gustan. Así que vale, bien. Este me encanta. Ay, ya no puedo correr más, es verdad. Pero bueno, vamos a cuidarlo y hacemos las demás cosas. Oh, la levantada. Ay, qué bonito como encoge las patas. Ay, no, es aquí. Qué bonito. Ah, me encanta. Parece que está haciendo el paso especial del lipizano. Qué bonito es. Y la frenada. A ver, yo quiero ver la frenada. Vale. Lo que me gustan de estas frenadas es que puedes... Ahí va. Es que puedes hacer fotos y pillarlo súper bonito al caballo. ¿Ves? Puedes pillarlo haciendo cosas. Mira. Ay, ¿por qué se me pone a hacer la levantada? Yo quería hacer la frenada. ¿Ves? Puedes pillarlo haciendo cosas súper bonitas en la frenada. Venga, voy a cuidarlo y vemos el galope rápido. Ah, mira, ya está. Oye, como estaréis escuchando, tengo un nuevo micrófono. Por fin. Porque el otro se escuchaba horrible. Así que ya, mejor calidad de vídeo. Muchas gracias a todos. Ya tenemos un nuevo micrófono. Vamos a ver los peinados por si acaso. Es que este peinado me gusta, pero a la vez no me gusta. Pero bueno. A ver. A ver, a ver. Es que este me gusta y es que los moños luego me canso de ellos. Y este lo que no me gusta es que como es de este color luego no pega con todo. Y si le hago las trenzas... No tengo ningún caballo con trenzas. Bueno, sí, el paso fino, pero... Venga, le hago las trenzas por cambiar un poco. Vale, la cola está bien. Venga, ¿qué decís? Bueno, claro, es que si fuera un directo me lo diríais. Pero es un vídeo, no puedo. Venga, se las voy a hacer. Luego me decís qué opináis. Ya si no me gustan se las cambio, pero por ahora le quedan monas, la verdad. Bueno, pues nada. Ay, no. Nos quedan unos equipos que han puesto. Equipos ibéricos. Bueno, con la montura ibérica. Mirad, han puesto no sé cuántos. Uno, dos, tres, tres. No, dos. Han puesto dos. Azul y negro. Y luego tenemos el azul plateado y el azul dorado. Vale, vamos a ponernos el azul dorado. También tenemos lo del personaje. ¡No! No tenemos lo del personaje. Pues nada, solo tenemos lo del caballo. Bueno, pues mirad. ¿Cómo se llama el equipo? Noche estrellada. Mirad qué bonito es. La manta. Con las estrellas. Y la montura. Y las vendas. Mirad qué bonito. Oye, esto antes no se podía hacer en la tienda global. Lo puede moverse así. Pues mirad. Precioso el equipo. Muy caro. Bueno, las vendas son baratas, eh. Pero todo lo demás, inalcanzable. Súper caro. Pero bueno, ya está. Ahora sí vamos a despedirnos. Mirad qué bonito. Mirad, este con las crines así cambia porque no se le nota tanto. Pero bueno, vamos a despedir el vídeo porque ya hemos visto todo. La nieve se queda. Hasta este mes creo se queda lo de la nieve. Pero bueno, nos despedimos ya. Así es que ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.